hola buenas hoy nos hemos levantado esperando que hubiese habido el mantenimiento y que tuviésemos ya el parche con el nuevo evento con el nuevo banner, el nuevo pase de batalla, la nueva raid pero a nuestra sorpresa hemos tenido esta noticia en la que por circunstancias que no controlan no ha podido haber mantenimiento hoy y será mañana día 24 nos dan un código como compensación vale el código son 10 cubos de los grandes a elegir 30 cubos de los pequeños a elegir y 5000 energía que no está mal o sea son estos más de lo que sacas al día en cuanto a cubos así que oye mañana tendremos el parche vale con todo lo nuevo aparte de eso tenemos aquí otras noticias en su propia web de varios errores que estos son los arreglados aquí arriba errores conocidos aquí hay varios que aún no están en el juego pero luego importante este de aquí vale y es que la a día 23 tocaba que empezase una nueva season de brittrak vale que es el borde que tuvimos pero como no ha habido el mantenimiento ha salido el boss el inhibitor vale y este boss va a desaparecer mañana vale así y todos los puntos que saques en el inhibitor se van a reseter a hacer ahora hablaremos de la raid esta y aparte pues hay aquí otros errores que han arreglado de que no pueden ver los anuncios en el pvp que se explica a algunos de estos los han arreglado vale así que y el tema de la shop que lo dije en otro vídeo lo de que cuando trabajais en la tienda no nos dejaba entrar a la tienda formas de hacerlo era o poner una vpn o poner los datos móviles si estabais en el móvil y aquí nos dice que si estás usando un emulador para jugar al juego asegúrate de estar logueado en la play store ya que si no está logueado no te saldrá el error vale en la tienda y tienes una conexión inestable también puede ser que tengas el error así que intentar ponernos una conexión más estable pero lo tienen que arreglar vale también ya no esperéis que sea lo único que va a decir de esto mañana probablemente nos den alguna compensación más no lo que sea solamente el código pero bueno está bien realmente entonces vamos ahora un momento al world map vamos al world map y aquí para que veáis el boss el boss este vale el 110 y si veis los puntos que saca la gente como es porque no saca nada 0,12 0,9 por ciento 11 mil puntos en dos no os traeis no vale o sea no o sea la raid está lo primero poneros el generador que saque la raid del nivel 90 porque ya se pueden matar para la raid del 110 necesitas a más de 10 personas que sepan hacerlo entre 5 y 10 personas diría vale os voy a enseñar cómo se hace vale la raid de 110 yo he pillado una raid de 90 y le he quitado la mitad de la vida con el mismo método así que con dos personas ya la matarías o con dos traes tú y una mataría así que poneros la de nivel 90 vale simplemente para que no lo sepa vale para que no sepa cómo se hace lo de ponerle la raid de otro leve o sea tú te vienes a una branch y se tiene la raid al 110 vale así es como la tendría en mucho o incluso al 130 que alguno sea un voluto y la tendrá 130 pues vienes aquí la quitas te cuesta a cero y vienes luego aquí la pones y la tienes de nivel 90 vale y con eso subirla no cuesta nada y quitarla no no cuesta nada así que ponla del level que queráis pues la debe el 90 en este caso para hoy para mañana pues la podéis poner del level 110 la de 130 para brita no la pongáis tampoco vale que que aún nos queda un poco grande esa vale ahora el boss el boss como se haría vale haré una guía de él cuando salga de los mejores equipos para usar y demás pero podéis tomaros esto como referencia de momento hay dos formas de matarlo al empezar nos pone un bicho en medio del mapa que si no le hacemos suficientes hits de año pues no nos deja pasar vale para contrarrestar eso tenemos a yushu yun es una de las formas de hacerlo la otra es un operator que no tengo que es la ola la chloe que mete un slip y provocaría lo mismo vale entonces si le damos a entrar para que veáis cómo es lo primero tenemos que quitar el auto y el por dos el por dos realmente no hace falta pero el auto sí ponemos a yushu yun aquí le pega una hostia le mete un counter se aburre de estar aquí parado se va contra el barco le damos al full auto entonces ya y de momento ya está bien ya habremos hecho lo más difícil lo que la gente no sabe que hay que hacer por qué hacemos esto en la de 110 cuando llega al minuto 2 lo veréis que caen aquí unos rayos de fuego del cielo y a todo lo que haya más o menos desde esta altura del mapa hasta él muere directamente vale lo vais a ver ahora en el cuando lleguemos al minuto 2 veis todos esos rayos creo que una copia de la shinji ya estaba por aquí ha muerto y ahora ya la barra como veis pues la estamos pasando la barra azul la morada es nuestro daño y la azul es el timer que tiene dejarle un bolso con tanta gente se pone muy escandaloso vale la resta pero una vez le pasamos esa barra le empezamos a hacer daño de verdad y muere vale y entonces van todos los personajes para adelante luego veréis pues el daño que hago yo en esta red creo que son millón entre un millón y un millón doscientos mil que como sabréis lo expliqué en algún otro vídeo la red para conseguir la máxima puntuación es hacer un millón o más de daño en la red o hacer el clean blow a la red si haces las dos cosas es la mayor puntuación que te puede llevar pero un millón de daño es para llevarte ya una buena cantidad de puntos no haces un millón de años te llevas una mierda vale y si es vuestra raid la justa y vosotros no necesitáis atacarla os dan la puntuación máxima siempre cuando muere ves millón doscientos mil en el segundo treinta nos mata vale no se puede hacer nada como tira otra vez el rayo este que tira en el minuto dos se queda la gilde porque mira porque la gilde está rotísima y ya está y bueno le sacamos algo más de daño esta sería la forma de la ciento diez entre pues como habéis visto pues diez personas más o menos diez once doce personas la conseguiríamos matar así que bajarlas al noventa y le quitáis tiene cuatro millones de vida le quitáis unos dos millones porque he hecho una antes yo o sea por ejemplo la tengo por aquí creo todavía pues no creo que nadie más le haya pegado verdad eh mira si alguien la ha pegado esta de aquí sería la vez le he hecho le he hecho dos millones y sietecientos mil mira había otra persona que sabe hacerlo le ha hecho un millón y ochocientos mil así que esta puede ser que muera pero bueno esta tarde lo más es lo que está haciendo raíz de estas en stream así que si queréis ahí sacar puntos de estos que los puntos de estos o sea esto nos lo van a resetear mañana mañana nos reseten esto pero si llegamos a sacar los dos o tres primeros o si llegamos con suerte a sacar esta pieza de tier 6 eh pues oye eso que nos llevamos vale sobre todo ahora que nos sobra más o menos un poco la info cuando ya hemos acabado el dive y las raids anteriores pues podemos hacerlo vale así que esto va a ser todo por este vídeo espero que os haya gustado el vídeo mañana o sea mañana no eh seguido de este vídeo a las pocas horas tendréis lo más seguro que el vídeo de la review del personaje del pase siguiente que estará mañana ya sabéis si os interesan tanto la edel como la la macready así que eso mismo si os ha gustado el vídeo le dais un like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de counterside y abajo en la descripción del vídeo tendréis en las redes sociales mi twitch mi twitter y mi discord así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao